Gracias. Está cargando ya. Vamos a... Ahí está. Ahí creo que bajó. Ya está. Bueno. Vamos a ver un poquito hoy algo de geometría analítica a modo de introducción. Compartir pantalla. Bueno. Vamos a ver un poquito hoy en el tema de geometría analítica en el plano. Sistema cartesiano. Lo que vamos a ver es una lectura y a ver si entiendes todo lo que va a decir. Acá una pequeña biografía de René Descartes, que es uno de los que comenzó con esta idea, básicamente de relacionar puntos del plano, es decir, un concepto geométrico, con números, o con pares de números. Entonces dice acá, los ejes de coordenadas son dos rectas perpendiculares, graduadas, donde se representan los números reales. El punto de intersección de las rectas se denomina origen, la recta horizontal se denomina eje de las abscisas, y la recta vertical de las ordenadas. O sea que esto acá es abscisas, y esto acá ordenadas. Entonces, esto que dice de graduadas, quiere decir que en cada recta se establece un sistema, donde se toma un punto, que se le hace corresponder el número uno, y una vez que está el cero y el uno, todos los números reales tienen un punto correspondiente en esta recta. Bueno, es lo mismo que el concepto de la recta. El 2 estaría por acá, el 3 por acá, a la izquierda están los negativos, menos uno, menos dos, y en el eje del asilo mismo se toma un punto, se le adjudica uno, la unidad, estas flechitas indican el sentido positivo, hacia donde crecen los números. Después que ubico el uno, todos los puntos ya quedan con un número correspondiente, menos uno, menos dos. Y la idea es muy original, aunque después que te la explican, no es tan complicado entender. Lo fantástico acá es ocurrirse eso, pero después que alguien se le ocurre, lo explica parece muy razonable. Entonces la idea es que todo punto del plano, cualquier punto del plano, va a estar relacionado con un par de números, que son los que se llaman sus coordenadas. El formato en que lo escribimos es esto, es un par, entre paréntesis, un punto, por ejemplo, yo digo el punto 2, 3, en ese orden, siempre la primera componente es la abscisa, que a veces le pone x del punto P, y esta la y del punto P, o la abscisa del punto P, la ordenada del punto P, es la primera componente del par, yo la tengo que ubicar en el eje de las x, la segunda componente en el eje de las y, y trazando rectas paralelas a los ejes, donde se intersectan esas rectas, está el punto P. O sea que, cada par de números corresponde con un punto del plano, y cada punto del plano se corresponde con un par de números. Por ejemplo, si tuviera este punto acá, ¿quién sería? Un punto Q. Menos 1. Menos 1. Ah, no, y 1, perdón. 1. Por ejemplo, si tuviera un punto acá, un punto J acá, ¿quién sería? Acá y acá. 2 y menos. Ahí está, el punto J sería menos 2, menos 2. Bueno, a ver si esto se puede, no sé si me deja agrandar la visión. Ah, a ver si me deja. Ahí está. Darlo un poquito más. Se me corrió todo, pero no importa. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Entiende eso? Bueno, bueno, entonces acá te pide ubicar ahí en un plano cartesiano, el punto 4, 5, y el punto menos 2, menos 3, acá faltaría una comita, menos 3, 1, 0, 5, menos 3, 0, menos 2, 1. Bueno, siempre recordando que la primera componente está en el eje de las X, y la segunda en el eje de la abscisa ordenada. Entonces ahí lo que tiene que hacer es primero ubicar, después tiene que tomar una escala, ¿no? 2, 3, 4, va a estar por acá, y 5, 1, 2, 3, 4, 5, por acá, entonces por ahí va a estar el punto A. Una cosa interesante es que cuando una de las componentes es 0, quiere decir que el punto está sobre uno de los ejes. Si la primera componente es 0, quiere decir que la X vale 0, el punto va a quedar sobre el eje de las Y. Este sería el punto D. Y acá que tengo el punto E, menos 3, 0, quiere decir que tengo menos 3 en la X, y en el eje de las Y, 0, entonces va a estar sobre el eje de las Y. Este sería el punto E. Esto acá chiquitito es un 1 romano, 2, 3, 4, que son los cuadrantes. Una vez que yo tengo dos ejes cartesianos, el plano queda dividido en cuatro sectores, que se llaman cuadrantes y se nombran así, con números romanos, acá el cuadrante 1, el 2, el 3, y el 4. Entonces, en el cuadrante 1, la abscisa y la ordenada son positivas, en el cuadrante 2 la ordenada es positiva, la abscisa negativa, acá las dos negativas, y acá abscisa positiva, y la ordenada negativa. De manera que si yo miro los signos, yo ya sé en qué cuadrante está, por ejemplo, este punto C, yo ya sé que va a estar en este cuadrante, porque tiene negativo la abscisa, o sea que va a estar para la izquierda, y positivo la ordenada, o sea que va a estar para arriba. ¿Se entiende? Bueno, ahí hay un bideito de ayuda, no lo vi, pero debe ser, supongo, explicando esto, y acá comienzan las cosas un poquito interesantes. Si yo cada punto del plano lo asocio a un par de números, entonces, yo voy a poder, algunos conceptos geométricos, comenzar a trabajarlos desde un punto de vista algebraico, es decir, haciendo cuentas, hablando en criollo, haciendo cuentas. Entonces, la distancia entre dos puntos, geométricamente, nosotros decimos que es la medida del segmento que une esos dos puntos. Si yo tengo un punto A, si yo tengo un punto A y un punto B, geométricamente la distancia es la medida del segmento de recta que pasa por A y B, eso sería la distancia asociada a la longitud de un segmento. Ahora, cuando estoy en geometría analítica, esa distancia yo la puedo calcular haciendo operaciones. Y, si yo conozco las coordenadas de los puntos, yo puedo calcular la distancia que existe entre los dos puntos. Bueno, acá lo que dice es a partir de las coordenadas, en primer lugar se presentan algunos videos con explicaciones. Dos puntos, introducción, método gráfico, demostración de la fórmula. Bueno, esos videos no los vi, pero después lo podés mirar. Básicamente, lo que tenemos es, en un sistema de ejes, cuando yo tengo dos puntos que están en una recta paralela al eje de las Y o al eje de las X, eso es un problema muy sencillo. por ejemplo, si yo tuviera acá menos 2, 4, menos 1, menos 2, está por acá, ¿no? Y 4, 1, 2, 3, 4, menos 2, 4, está por acá. Y 4, 4, 1, 2, 3, 4, está medio por acá. Este sería el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en una misma recta paralela al eje de las X, acá es bastante fácil ver que se forma un rectángulo. Y lo que yo tengo es que la distancia entre estos dos puntos va a ser la medida de este segmento. Pero si yo ya los tengo acá, este segmento, puedo saber como es un rectángulo que esta distancia es la misma que esta. Y acá no preciso mucho cálculo para calcular esta distancia, ¿no? ¿Cuánto sería? 6. 6. A ojo nomás lo puedo ver. Y en general lo que hacemos es cuando yo tengo dos puntos en el eje, la distancia entre esos dos puntos, si dos puntos ponele P y Q pertenecen a un mismo eje X o al eje de la X, no importa. Entonces, la distancia de P a Q se va a calcular haciendo la resta de la ordenada de P menos la ordenada de Q en valor absoluto. Es decir, la diferencia en valor absoluto de las abscisas de los puntos me da la distancia entre ellos. Vamos a ver esto un poquito. Por ejemplo, yo tuviera el cero acá. Si yo tengo un punto que tiene acá este 1, 3, un punto que su abscisa fuera 1, o sea, el punto vamos a llamar P, 1, 0, y un punto Q que fuera 3, 0. ¿No? ¿Qué cuenta hago yo para pasar cuánto hay de acá hasta acá? De acá hasta acá tengo 3 unidades. De acá hasta acá es una resta, ¿no? Entonces yo hago 3 menos 1. Si lo tomo en valor absoluto yo puedo hacer 3 menos 1 o 1 menos 3 y me da el mismo valor. La distancia entre los puntos siempre es un número positivo. Entonces al tomarlo en valor absoluto yo puedo tomarlo en cualquier orden, no interesa. Y si uno de los puntos tiene abscisa negativa, digamos así, las distancias entre ellos de cada uno al origen se suma. ¿No? Por ejemplo, si este está a 2 unidades a la izquierda y este 4 a la derecha la distancia entre ellos es 6. Cuando yo hago esta cuenta en valor absoluto fíjate, si yo hubiera hecho acá valor absoluto de 4 menos menos 2 tengo que poner. Me queda menos menos me queda más me queda 4 más 2 valor absoluto que es valor absoluto de 6 que da 6. Ahora, si yo lo hubiera hecho al revés menos 2 menos 4 en valor absoluto menos 2 menos 4 ¿cuánto da? No sé, no, 6. Menos 6. Pero como está en valor absoluto el valor absoluto de menos 6 es 6. Valor absoluto es importante. Claro, valor absoluto hablando así bien en criollito es como el número considerar el valor con el signo positivo, digamos. en realidad la definición de valor absoluto formal sería si el valor absoluto de un número x es x si es si es un número positivo y el opuesto de x positivo cero si es un número negativo. O sea, que el valor absoluto de un número positivo queda igual y el valor absoluto de un número negativo tomó el opuesto. O sea, es como considerarlo con signo positivo. eso pasa cuando los dos puntos están sobre el mismo sobre una misma o sobre el eje o sobre una recta paralela al eje tanto en el eje de las y como en el eje de las x. Si yo tuviera dos puntos que están en una misma recta perpendicular al eje de las x por ejemplo yo tuviera acá el punto menos 2,4 perdón, sí, menos 2,4 y otro punto que fuera menos 2 yo qué sé menos 1 por ahí para acá acá el punto A y el punto B punto A y punto B entonces la distancia que hay entre estos dos puntos es la misma distancia que hay de acá hasta acá si este valor acá es menos 1 y este valor es 4 no, este es el eje de las x y este es el eje de las y lo que yo hago es lo mismo el valor absoluto es la diferencia de 4 y menos 1 que te da ¿cuánto? 5 5 o sea que la distancia de A a B es 5 bueno el este problema digamos así la cosa se complica un poco más cuando los puntos no están en una misma recta ni vertical ni horizontal entonces ahí voy a ver si puedo dibujar más rectos los ejes borrar todo tengo hasta con flechita si yo lo tengo así que maravilla bueno vamos a cambiar de color esos son los ejes ¿no? entonces por ahí que yo tengo un punto acá A un punto acá A y un punto B por acá esta es la posición clásica la de los libros este punto A vamos a suponer que es 1 2 y este punto B vamos a suponer que es 3 5 suponete ¿no? bueno la idea acá es la siguiente este punto y este punto si yo trazo el segmento que los une a ver si puedo hacer recto la distancia decíamos de A a B va a ser la medida de este segmento ¿no? ahora este punto B si tiene coordenadas 3, 5 quiere decir que este valor acá es 3 y este valor acá va a ser 5 ¿estamos de acuerdo? y si es 1 o 2 quiere decir que este valor es 1 este valor es 2 bueno no me quedo ni cerca a escala acá pero no importa a los efectos bien bueno y la idea acá para calcular esta distancia de A a B es ver que si yo prolongo esta recta acá se forma acá vamos a llamarle este punto C se forma un triángulo que como los ejes son perpendiculares y esto acá es paralelo a esto y esto es paralelo a esto este ángulo acá también va a ser recto entonces vemos que el ángulo que se forma el triángulo perdón que se forma A B C es un triángulo rectángulo y en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa lo que llamamos teorema de no Tales es el teorema de Pitágoras el teorema de Tales tenía que ver más con proporcionalidad con rectas paralelas pero el teorema de Pitágoras decía eso que en todo triángulo rectángulo de ahí la importancia de que esto sea rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo recto o sea que esto es un cateto y esto es otro cateto y además esos catetos son paralelos a los ejes de manera que nosotros la la medida de este segmento ya la sabemos calcular lo que vimos recién y la medida de este segmento ya la sabemos calcular o sea que el teorema de Pitágoras dice así la distancia entre A y B que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida de AC al cuadrado más la medida de BC al cuadrado eso es lo que dice Pitágoras ahora nosotros esto AC y BC ya lo sabemos calcular se calculaba siendo valor absoluto de X C menos XA y esto es XB o XC si querés menos XB o XB menos XC no interesa el orden lo que vimos hoy ahora Martu mirá para acá la perdón acá estoy haciendo mal es I C menos IB perdón porque estamos acá en el eje de la C la recta que une esto es paralela al eje de la C yo no sé si el mouse se ve en la pantalla espero que sí bien ¿qué pasa acá? XC y XB es lo mismo ¿te das cuenta? porque están en la misma recta perpendicular la X del punto B y la X de este punto C es la misma entonces yo en vez de poner XC yo puedo poner XB ¿te das cuenta? es el mismo valor y acá la I de C es la misma que quién? que la I de A o sea que yo acá en vez de poner la I de C puedo poner la I de A en definitiva lo que te queda vamos a ver si puedo bajar un poquito lo que te queda a ver es voy a seguir escribiendo acá voy a borrar no 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 pero yo voy a borrar sigo acá lo que te queda es que AB al cuadrado es valor absoluto de XB menos XA al cuadrado más valor absoluto y acá puedo poner IA menos IB o como dijimos IB menos IA normalmente se pone en el mismo orden no cambia nada no cambia nada porque es en valor absoluto menos IA al cuadrado pero además como está elevado al cuadrado ponerlo en valor absoluto o ponerlo sin valor absoluto es lo mismo porque cuando yo leo un número al cuadrado siempre va a quedar positivo o sea que este valor absoluto en realidad lo puedo cambiar por un paréntesis porque está elevado al cuadrado o sea que llego a que la medida B al cuadrado es XB menos XA al cuadrado más IB menos IA al cuadrado y eso es el el cuadrado de AB pero yo quiero el valor de AB la distancia de AB o sea que la medida de AB va a ser ¿te acordás como se halla? si algo está al cuadrado ¿cómo? raíz cuadrada ah ahí está raíz cuadrada ah me estoy dando cuenta que no encuesté el micrófono no sé cómo se estará escuchando recién me doy cuenta escuché ¿dónde? ¿en YouTube? ahora me fijé ah a ver si Logitech bueno no teníamos el micrófono enchufado ¿se escucha de SIS? son paralelos a los C bueno así que como decía voy a la raíz cuadrada entonces te va a quedar raíz cuadrada de XB menos XA al cuadrado más IB menos IA al cuadrado ¿no? esto es lo que hicimos en la fórmula para calcular la distancia entre los dos puntos entonces cuando vos tenés dos puntos si nosotros hacemos para estos casos que era 1 1, 2 y 3, 5 ¿cuál va a ser la distancia de A a B? entonces lo que haces es raíz cuadrada ¿de qué? XB menos XA algunos si querés podés hacer así mira escribirlo al costadito la XA es 1 la I de A es 2 la X de B es 3 la I de B es 5 para visualizarlo bien entonces que hago XB menos XA al cuadrado más IB menos IA al cuadrado y sustituís ¿quién es XB? 5 entonces pongo 5 menos 3 menos XA ah no XB es 5 XB es 3 eso creo que hay que tener cuidado ¿no? XB es 3 XB menos XA que es 1 que es 1 todo al cuadrado más IB que IB sí es 5 menos y A que es 2 al cuadrado 3 menos 1 da 2 2 al cuadrado 4 o sea que la distancia entre IB va a ser raíz cuadrada de 4 acá hago 5 menos 2 3 al cuadrado 9 9 y 4 13 o sea que la distancia entre A y B no es 13 es raíz de 13 y es solamente eso sustituir y hacer la cuenta bueno acá sigue un poquito el ejercicio distancia de AB6 en general bueno acá está diciendo esto ¿no? ah acá está dando el ejemplo algunos ejemplos como veíamos cuando tienen la misma abscisa acá la misma ordenada y distinta abscisa lo que decíamos se hace para absoluto la diferencia cuando es el caso que tienen la misma abscisa y distinta ordenada se hace la diferencia y aplicando la fórmula bueno así que está acá bueno hacemos creo que queda esto nomás ahí después punto medio de un segmento ahí sí tiene que ver lo que vos decías en el tema bueno ¿cómo sería acá entonces? ¿cuál sería la distancia de M a N? menos 2 distancia de M a N ¿qué tengo que hacer? ¿qué cuenta tengo que hacer? la fórmula está acá solo que si es M a N acá ve en general pero si es M a N lo mismo donde dice X a va a ser X m menos X n entonces X a menos 5 sería menos 5 menos 2 o sea estoy haciendo esto menos esto al cuadrado más 3 esto menos esto 3 menos 3 al cuadrado acá estamos viendo uno de los casos donde tienen el mismo valor de I que lo podría haber hecho solo con valor absoluto pero fíjate que queda lo mismo porque esto da 0 o sea que te queda la distancia de M a N es raíz cuadrada de menos 5 menos 2 menos 7 menos 7 al cuadrado y cuando vos tenés algo que está al cuadrado la raíz cuadrada te queda valor absoluto de eso o sea si vos tenés eso te conviene acordarte raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado se pueden en cierta manera simplificar pero te queda valor absoluto de A no te queda A que es un error bastante común porque si A es negativo cuando yo lo elevo al cuadrado me da positivo y la raíz de un número positivo la raíz positiva me da positivo te queda el valor absoluto adentro y este era uno de esos casos que tienen el mismo valor de I si yo me hubiera dado cuenta de eso ni preciso usar la forma general ya hacemos uno de los casos particulares pero moraleja la fórmula general sirve siempre esa de valor absoluto de la diferencia de abscisa y ordenada solamente sirve cuando los dos puntos están en la misma recta perpendicular o horizontal pero si tengo dos puntos cualquiera tengo que usar esta pero esta fórmula me sirve siempre lo que va a pasar es que como acá se cancelan las equiolas y ya está bueno así que los otros ejercicios los haces es hacer las cuentas y después otra otra idea es el punto medio de un segmento el punto medio de un segmento es un segmento es un punto que equidista de los extremos esa es un poco la idea yo tengo un segmento AB AB que es el punto medio es un punto M tal que MA es igual a MB ¿no? perteneciente obviamente M perteneciente al segmento porque si no si yo le digo que está a la misma distancia podría ser cualquier punto en la mediatriz ¿no? o sea que es un punto del segmento que está a la misma distancia de los dos extremos ¿no? interesante que si yo conozco las coordenadas de A y las coordenadas de B puedo calcular las coordenadas del punto medio y eso sí está un poquito relacionado con lo que decías vos ¿no? yo tengo el punto de acá y el punto de acá el punto medio si yo tomo esta recta perpendicular al eje de la S y acá hay una propiedad que dice que la recta paralela a un lado que pasa por el punto medio de un segmento corta al lado opuesto en el punto medio también no es lo que se conoce como propiedad de la paralela media está un poquito relacionado también con el teorema de Tales si yo tengo un punto medio acá ¿no? y trazo una paralela al lado esa recta va a cortar acá también en el punto medio usando esa propiedad yo puedo calcular las coordenadas de este punto porque la X de este punto va a ser la media de la X de la X de A con la X de B y la Y de este punto si yo tomo una paralela ahora al otro lado es el punto medio acá como este segmento es paralelo a este es la misma idea que vimos hoy el punto medio acá va a tener la misma ordenada que este punto acá o sea que va a ser la media entre la Y de B y la Y de A ¿cómo se calcula el punto medio de un segmento que está sobre el eje? bueno justamente haciendo esto que es lo que a veces le decimos promedio la suma dividido 2 vamos a ver eso un poco si yo tuviera si yo tuviera por ejemplo acá en una recta yo tengo acá el punto 3 el punto 8 yo lo podría pensar decir bueno ¿cuánto tiene que ser el valor acá M o la X de M para que la distancia hasta acá y hasta acá sea la misma? entonces yo podría pensarlo decir bueno ¿qué distancia hay de 3 a 8? 5 5 entonces sería 2,5 para un lado 2,5 para otro entonces este punto ¿dónde tendría que estar? en el 2,5 ¿en? en el 2 ah no en el 5 y medio en el 5 y medio bueno pero eso justamente es el valor que te da si vos haces 8 más 3 y lo dividís entre 2 entonces haciendo esta cuenta la X y eso lo podés ver con cualquier par de números ¿no? sumando las abscisas y dividiéndola en la mitad vos obtenés el punto que equidista de los dos extremos ¿ah? y si vos eso lo haces en el eje de las X y en el eje de las Y el punto M que te queda va a tener como abscisa la suma de las abscisas dividido 2 y como ordenada la suma de las ordenadas dividido 2 entonces vamos a hacer uno uno de estos ejemplos por ejemplo si el punto A tuviera menos 3, 3 o sea que estaría acá menos 1 menos 2 menos 3 menos 3, 3 1, 2, 3 acá estaría el punto A y el punto B 2 1, 2, 3, 4 por acá 4 ¿no? bien ¿cuál va a ser las coordenadas del punto medio? el punto medio va a estar por acá entonces va a estar a la mitad de las dos abscisas digamos que acá estaría 2 a la mitad entre menos 3 y 2 y a la mitad entre 3 y 4 ¿cuánto sería? 2 y medio abajo 2 y medio 5 9 menos 3 es 2 exacto sería 5 la distancia total 2 y medio de acá pero si acá estoy a 2 y medio de menos 3 ¿dónde quedo acá? ¿cómo? ¿en qué número quedo acá? ah en menos menos 1 y medio no si acá está el 2 y vos decías 2 y medio de acá menos 2 y medio menos 2 y medio desde acá ¿a dónde quedo? menos 0 y medio ¿en cuánto? 0 y medio 0,5 0,5 menos 0,5 menos 1 medio ¿no? eso por ejemplo si lo tratás de hacer así parece que entrevera pero en realidad si vos haces esto sumo menos 3 más 2 y lo divido a la mitad eso es la abscisa y la ordenada ¿qué va a ser? sumo 3 más 4 y lo divido a la mitad entonces menos 3 más 2 ¿cuánto da? 5 ¿el valor absoluto? no menos 3 más 2 menos 1 menos 1 ¿y si fuera valor absoluto? 5 no si fuera valor absoluto de esto daría 1 porque menos 3 más 2 da menos 1 en valor absoluto te queda 1 o sea si uno es negativo y otro es positivo los valores se restan menos 3 más 2 lo que vas a hacer en tu mente es 3 menos 2 te da 1 como el mayor es negativo te queda menos 1 menos 1 medio y acá 3 y 4 7 entonces ¿cuál serían las coordenadas de este punto? en el eje de las x menos 1 medio y en el eje de las y 7 medios 3,5 normalmente tratamos de trabajar creo que Javier también pero normalmente trabajamos en fracciones ¿no? tratamos de no trabajar bueno y ahí hay otros ejercicios que te lo dejo para hacer vos porque son ejercicios de aplicación clasificar ¿qué quiere decir clasificar los triángulos? según sus lados según los lados ¿cómo se clasifican los triángulos? ¿te acordás? los ángulos sí me acuerdo si tiene los 3 lados iguales equilátero equilátero si los 3 lados son iguales es equilátero si tiene 2 lados iguales es isósceles y si los 3 lados son distintos escaleno entonces vos tenés que ver estos triángulos ¿qué van a ser los lados? de A a B vos vas a tener que calcular ¿qué? para ver si tiene lados iguales ¿qué tenés que calcular? suma no sé yo quiero saber si tiene los 3 lados iguales tengo un triángulo yo que sé el A está por acá el B está por acá 0,2 claro 3,1 entonces lo que vos tenés que calcular es esta distancia esta distancia esta distancia si las 3 de distancia te da lo mismo se da equilátero si 2 te da lo mismo y si nada te da lo mismo es escaleno es solamente eso ¿no? después de dado el segmento haya las coordenadas del punto B sabiendo que 4,2 A es 4,2 y B y el punto medio de dicho segmento es M bueno esto es un problema ya para pensarlo no te lo voy a decir si no te saca la gracia pero tenés que plantearte la situación y ver si podés resolverlo es un problema y acá probar que es rectángulo bueno eso también son problemas que tenés que ver con cómo resolver ¿está? bueno deja un problema